Se operó, The Weeknd estrena cara llena de cirugías plásticas y todos están en shop. Si bien podrías estar pensando que estás mirando la cara de un paciente en un episodio promedio de Buckchet, este es el hecho. Abel Tesfaye, mejor conocido a nivel mundial como The Weeknd, como muchos artistas antes que él, el cantante ha ido en diferentes direcciones creativas para cada uno de sus álbumes. Con cada nueva era de música que ha lanzado, ha contado con historias desde la música actual hasta las imágenes, las representaciones teatrales. Cada parte está conectada de alguna manera con la música que está lanzando al mundo. Con su último álbum, After Outers, todo comenzó con la portada del álbum con un rostro golpeado, ensangrentado y maltratado, seguido con él luciendo un vendaje en la nariz. A esto le siguió poniéndose aún más vendajes y encubrimiento de aspecto médico durante la aparición en los American Music Awards. Todo el mundo estaba especulando si alguna de sus lesiones eran reales o no. Pero el artista confirmó que todo era parte de contar la historia detrás de Blinding Limes. Él dijo, quieres ver a alguien por la noche y estás intoxicado y estás conduciendo hacia esta persona y estás cegado por las luces, pero nada podría impedirte intentar ir a ver a esa persona porque estás tan solo. No quiero promover nunca la conducción en el estado de miraguez, pero eso es lo que expreso en el concepto con tono oscuro. Pero su última revelación, mucho más inquietante, ha dejado a los fanáticos sin palabras y a todos preguntándose. ¿Es real? Aunque The Weeknd aún debe confirmar o negar la especulación, Una compañía de maquillaje ha afirmado que son responsables de esta aterradora transformación. Hasta donde sabemos, su último video musical para su sencillo Save Your Tears es la razón de los dramáticos cambios faciales.